Desgraciadamente, no puede uno estar en igualdad de circunstancias con alguien que maneja millones de pesos y que utiliza a la gente del ayuntamiento para ayudarle a su principal mecenas, que es el candidato al PRI en Tlatlauqui, manda a la gente del ayuntamiento de Cuenzala, son penas de que los va a despedir y la gente del ayuntamiento nos dice que ellos tienen que ir a hacer campaña a Tlatlauqui con un candidato de apellido Ténez, que él es el constructor principal de la mayoría de las obras de Cuenzala. Además, ¿cómo es posible que nuestro presidente actual de Cuenzala, de repente, se convierta en el proveedor de la papelería, que tenga ya su propia constructora, que haga obras, que se venda a través de facturas falsas, papelería, y que ellos mismos estén surtiendo de materiales al ayuntamiento? Esto es enriquecimiento ilícito, que de repente haya comprado ranchos que se pueden comprobar porque todo está en el registro público de la propiedad, así como toda esta información está en las páginas de transparencia y no decimos mentiras, traemos pruebas.